Hola, mi guía, en Ponce, ahora empezamos el vlog de Abril de 2022 en Mises Palace, como siempre, en Hotel Intercontinental. No vinimos en Marzo, vinimos en Abril, a un mes y medio después de tener otra visita. ¿Han habrá habido cambios en Hotel Intercontinental? Lo descubrirán en el vlog, que empieza... ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de Jalote Intercontinental! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de Jalote! Jalote Intercontinental, de que los cambios que no esperábamos ver, desaparece en una de las áreas icónicas del hotel. Al lado de la piscina, había un redondel, que están viendo en imágenes ahora. Esto era en febrero. Ahora, en abril, esto ya no existe. Así me dijeron, la segunda área de demolición ha empezado, por lo que busca estar en el vlog. Desde el área del hotel. Bueno, aquí, con la toma del vlog. También, sorpresivamente, aparecen más vallas. Y ahora, el lado que queda mirando, el lado derecho del hotel, está completamente con vallas. Todos los cuartos del lado derecho, están con vallas. Presumamente, el lado izquierdo del hotel, no tiene muchas vallas. Pero, podemos entender el porqué. De la desaparición de que, porque aún faltan vallas, por aparecer. Como pueden ver en esta toma. Pero, entendemos que el interior, está siendo tocado, poco a poco. Vamos ahora a ver, otras cosas. Les recuerdo también, que nos pueden seguir en Instagram. Arroba Hotel Intercontinental de Ponce. Aquí estaremos poniendo las fotos antes de que lleguen a YouTube. Y vídeos exclusivos. Voyager. Subtitulado. Subtitulado por Agora Eco Chiuki Como Oscos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video